Pues hola, soy Mohamed de YesEuropa, para los que no me conocéis, y hoy estoy con Javier Muñiz, un próximo voluntario europeo. Hola Javier. Hola Mohamed, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Bien, muy bien, todo el verano. Que nos cuentas, o sea, nos vienes a contar hoy un poco sobre tu voluntariado, dónde es y cómo fue todo el proceso, ¿verdad? Vale, pues yo me voy a Esna, que es una ciudad muy pequeñita en Italia, cerca de Florencia, y pues fue que yo hace mucho tiempo que quería irme un año a vivir una experiencia afuera, también la verdad que yo he hecho mucho voluntariado en mi vida, bueno, precisamente en distancia, pero me apreció un voluntariado más largo de un año, de una experiencia en el extranjero. Y yo he hecho mucho en Italia, desde que fui, yo lo he hecho mucho, no sé, siempre he sentido que yo tenía que pasar una experiencia en mi vida, porque me cambié hasta ahí en el extranjero, y durante muchos años he estado visitando, he visitado un estudiador en Italia, y nunca ninguno me había convencido de lo que pudiese hacer, porque bueno, estoy estudiando hasta el examen, y me metí así de casualidad, me metí así de casualidad, me metí así de casualidad, y encontré este voluntariado, ahora mismo tampoco tengo un trabajo estable, no tengo ninguna responsabilidad, me pareció que era un año de irme, y me fui en la web, y rápidamente, a los pocos días me enviaron un correo, tuve que enviar un mensaje, enviaron un mensaje de motivación, después quería irme, y tras hacerlo, pues me sentaron a una entrevista por Skype, que también fue genial, y yo creo que se rieron mucho, porque a mí me hizo entender que había salido en mi vida, y después me pidieron ya, para la última prueba de motivación, la que le llamé, era hacer un vídeo donde me, no sé por qué me tienen que elegir a mí, y me he contado que el voluntariado consiste en una academia, allí en Faenza, con un niño con problemas estudios. Vale, o sea, que el voluntariado es eso, con niños... Sí, en una academia. Vale, y cómo, o sea, cómo caíste desde Europa, o sea, cómo descubriste el voluntariado con nosotros. Pues es que, igual aquí quedó un poco mal, pero siento que yo conocía desde Europa, yo puse en Google, eh, voluntariado, Europa, no sé qué puse, Italia, y me cedé en varias páginas de hecho, y en una, que no sé cuáles, encontré este en Faenza, y rellené, y ya fue cuando me rellené, cuando llegué a Europa se puede encontrar con Google, pero no lo hice a través de ir a Europa, sino buscando internet, voluntariado, europeo. Y, y el proceso a ti te fue fácil, o sea, no, no, o sea, cómo te fue el proceso. A mí me resultó fácil, porque, bueno, la primera parte que era escribir por ahí, y se ha hecho una entrevista de trabajo, esa parte la tiene trabajada. Después la entrevista por Skype, pues, bueno, pues con muchos nervios, pero yo creo que hay que ser natural, y he intentado siempre ser natural en mi vida, así que yo fui yo. Si le gustaba bien, y si no le gustaba, pues no pasó nada, así que te digo, se rieron mucho. Y ya la última parte, que fue la prueba de motivación, que era un vídeo, yo decía, es que, ¿cómo me vendo? Me cuesta mucho venderme. Y decir, pues, se me da bien un niño, porque tengo experiencia, eso ya lo había hecho en la carta de motivación, en la entrevista por Skype, entonces quería una cosa original. Y dije, pues, en lugar de decirle lo que he hecho o mi experiencia, te la voy a enseñar. Y entonces hice un vídeo, pues, vídeo mío con niños, con ancianos, gente, bueno, por la que he hecho voluntariado. Y esa fue mi idea del vídeo. Más quiero decir, es... Si quieres, podemos ver el vídeo. Vale. Bueno, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, por lo que he visto es no paras con espectáculos, disfraces, sobre todo... Bueno, es que en ese video es foto de 2013, ¿sabes? En siete años, en cada tiempo hace muchas cosas. No, está muy, muy bien y es muy original, que yo creo que es algo que luego las organizaciones tienen en cuenta a la hora de seleccionar a un candidato a otro. Ya, es que yo, por lo tanto, Javier, se me dan bien los mismos. Quiero que me daría elegir porque soy una persona creativa y, mira, a mí se me da pereza. No, yo creo que es un buen ejemplo de cómo darle la vuelta a algo tan aburrido y tradicional y hacerlo, pues eso, divertido y que llame la atención, sobre todo, pues eso, a la gente que te tiene que escoger. Sí, si te enseñase mi currículum, recuarto de mi... Bueno, esperemos que la foto por lo menos no salga disfrazado. Pero casi. Bueno, Javier, pues yo creo que esperamos que te vaya muy bien en el voluntariado. Me has dicho que era en septiembre, ¿verdad? Sí, en septiembre. Y era un año. Un año, justo, sí. Vale, pues esperemos que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que esta situación no pare nada y no cambie nada y que nos disfruten mucho. Muchas gracias, Javier. A ti. Adiós. Adiós.